Muchos, pero muchos le dicen gallos gamers, muchos le dicen el puto amo, pero él, él es, él, mataputas. Él y su hacha de explosiones atacan a todas las putas de la ciudad de los santos. El día de hoy consta en matar a las putas como ya habían visto en un video anterior, en el trailer que les mostré hace un ratito del video que iban a ver. Y pues bueno, vamos a matar un poquillo de putillas, prácticamente lo que tenemos que hacer es matarlas pero con hacha, o sea una hacha voladora, o sea es prácticamente esta hacha que lo que va a hacer es sacarlas volando pero con fuego, o sea los van a matar y van a salir volando con fuego para que dejen de andar de putas. Ok, así que, así que vamos a intentarlos hacerlo y bueno, vamos para allá. Bueno chicos, ya hemos encontrado la primera y pues bueno, prácticamente lo que quería decir que íbamos a hacer el día de hoy es prácticamente esto. Y bueno, aquí ya está como esperando aquí a su nuevo hombre, a su nuevo hombre y bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo es... ¡No! ¡Shit! ¡Para que dejen de andar de putas! ¡Su mamá lo va a regañar! ¡Pum! ¡Ahí viene la poli! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Bueno chicos, he recorrido bastante, o sea les voy a mostrar desde donde, de aquí hasta acá, he estado recorriendo casi casi a pura pata. Y pues bueno, aquí hemos encontrado la segunda, así que vamos a inventar aquí, vamos. Y aquí, ¿por qué? ¡No! ¿Qué? ¡Está escapado, está escapado, está escapado, está escapado, está escapado! ¡Toma! ¡Que nada te escapas, eh! ¡Que nada te escapas! ¡Vamos! ¡Vamos por la segunda! ¡No! ¡Vamos por la tercera! ¡Vamos por la tercera! ¡Vamos! ¡Cuidado que viene la policía, cuidado que viene la policía! ¡Vienes, no! ¡Vienes, esposo, vienes, esposo, vienes, esposo, vienes, esposo, vienes, esposo! ¡Vienes, esposo! ¡Pues muérete! ¡Ah! Bueno, chicos, yo creo que esto ya será la última, porque, o sea, les digo, estuve buscando durante bastante tiempo y creo que ya después de esto vamos a ir a matarlos a la striptease, a todas las que faltan, así que bueno, aquí creo que ya no hay nadie en la ciudad. ¡Ibamos a matarlos! O sea, o sea, esta sí es, esta sí, 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 es, esposo, sí, eh. ¡Vamos! ¡Muérete! 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 Así que bueno, nos vemos en un ratito, porque vamos para allá, porque es que en serio, yo llevo buscado por todos los santos y es que no hay nadie, increíble, es que, es que, es que te llega un momento en que te desesperas y has caminado por todos los santos y no te encuentras a nadie, así que bueno, ¡vamos por los últimos! ¡Ah, chicos, se armó la pachanda, porque aquí, o sea, aquí hay muchos borrachines, eh! Cuidado que aquí hay muchos borrachines, ¿eh? Ok, aquí comenzamos por este negrazo que está aquí, así que vamos a hablar con él. Este, ¿puedo pasar? ¿Vamos a matarlo? Es que mira sus ojos, mira sus ojos. Ola, muérete, por puto. ¿Vamos a entrar? ¿De aquí? Eso se va a descontrolar. Aloja, desalojar esta área, por favor. ¡No! 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 Buen chicos aquí me he encontrado un super paquete Aquí va una, ok empezamos por esta Uno A ver pa creen que se están de puta eh Uno y vamos por la dos Dos, 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 dos Vamos, vamos Vamos, continuamos, continuamos que este que andaba ahí de pilluelo Vamos a matar a este Vamos Continuamos, continuamos Buen chicos estamos de vuelta y aquí estamos ahora Así que si ya estoy listo porque o sea En el segundo intento aquí estoy con cámara rápida Para poder entrar con una habilidad Tremenda, me tocó reiniciar el juego Y pues tuve problemas ahí mismo Entonces me tocó reiniciar el juego y pues aquí estamos Le añadí más cositas con los mods Le puse para correr más rápido Y alcanzar a correr a matar a todos, ok Así que vamos a intentar Intentar entrar, por primero vamos a comenzar matando A este Este es como que es el, bueno ya vamos a entrar Acabo que tengo invencibilidad, vamos a entrar Aquí nada No, 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 no Cuarto, 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 cuarto No hay nadie más No, no No hay nadie más, en serio, ya se fueron todos Tan rápido que se alojaron el lugar Hola Y aquí se volvió a quedar ahí, increíble Ya no hay nadie aquí En serio Ah, mira, se quedó gente, se quedó gente Hola, que me acaso a aventar unas mil kills Pero bueno, vamos por la arma primero Vamos por el arma para poder matar ¿Qué, qué, 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 qué Ese es amigo de Trevor, ese es amigo de Trevor, ese es amigo de Trevor el que está aquí Yo me acuerdo cuando jugaba la campaña y salía este Vamos a sacar Esto, en lo que viene siendo El hacha Y lo de Trevor, rapidito Rapidito, rapidito, otra vez Otra vez, aprovechando que Sí, sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Mato! Doble de un golpe Si se te ocurra levantarte ¡Vamos! Increíble, buenísima 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 Y mira, es que se repite y se repite Lo curioso aquí está Que puedes volver a entrar Y siguen todos aquí, o sea ¡What the fuck! Aquí para cerrar con broche de oro el video Para cerrar el video ¡Para cerrar el video! ¡Para cerrar el video! Saludos, hasta la próxima Vamos a matar ¡Oh! ¡Si puedo! ¡Si puedo! ¡Si puedo! ¡Si puedo! ¡Si puedo! ¡Adiós! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Muere! ¡No! ¡No, corre! ¿Por qué no corres? ¡Michael! ¡Vamos!